no sé nada es por la ficción que está preocupada por ti Sergio, ¿tú quieres decirle? no que no lo sé, voy a ver a ver que mediten, cuidado 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 que nada no sé no sé voy a ver ahí a ver que mediten Sergio, ¿cuál es la molestia en la que hoy te pide jugar? ¿cuál es la molestia en la que hoy te pide jugar Sergio? nada muscularmente muscular ya no es la misma a la derecha Sergio ¿cuál es la molestia en la que hoy te pide jugar? no lo sé, no os puedo decir nada porque vamos a ver a ver que nos dice Sergio, ¿tú tienes mensaje a mandarle a la sesión de que estén tranquilos, de que vas a regresar pronto? no, nada, voy a intentar que sea lo menos posible y estar lo antes posible para tope otra vez Sergio, ¿no ha tardado algún diagnóstico de lo que pudiera ser esa lesión? no, eso vamos, vamos a verlo un poco no sabemos un poco la idea, pero vamos a verlo sí, nada, que bueno, mucha suerte y ya bueno, estamos pasando la juntos así que bueno, el matrimonio preparado está para todo gracias 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 ¡Gracias!